Uno de los programas en los cuales las personas optan por venir a Canadá es el programa de trabajador calificado vía la provincia del Quebec. Escúchenos y conocerá todo el procedimiento que realizó uno de nuestros clientes y que acaba recién de ser desempacado y nos contará toda su aventura hasta el día de hoy. Hola, bienvenidos una vez más a su podcast favorito en donde hablamos sobre diferentes temas y el día de hoy hablaremos el de una aventura excepcional. El día de hoy nos estará acompañando también Luis Ríos, mi querido amigo y co-conductor. Les tendremos una fascinante historia de un joven ingeniero de origen colombiano quien hizo un programa para emigrar vía la provincia del Quebec, se llama Trabajador Calificado Quebec y pues de eso se tratará el tema de hoy. Así es Jesús y vamos a aprender un poquito que es la gestión de proyectos de ingeniería que yo ya estuve investigando un poquito y es un campo que se suena bastante bien y creo que tienes muchas cosas que aportar a este tema, ¿verdad José David? Sí, claro. Muchas gracias Luis, muchas gracias Jesús por la invitación y nada, acá estamos para contar y motivar a otras personas que quieran seguir ese camino. O sea, muy buena aventura. Bien, pues bueno, pues comencemos para saber de qué parte eres José David, de dónde tú surgió también la idea de iniciar este proceso. Cuéntanos ese inicio tuyo. Bueno, yo soy de Florencia, Caquetá, es una ciudad que queda al sur de Colombia, es una ciudad muy pequeña y pues normalmente las personas que somos de ciudades pequeñas tenemos en ese momento sueños pequeños. Entonces, nos conformamos como que ir a la capital y ahí vamos. ¿Cuál es el gentilicio de tu ciudad? Florenciano. Florenciano. Sí, como Florencia Italia. Yo creo que allá nos copiaron a nosotros. Oye, y cuéntame, ¿qué te llevó a estudiar ingeniería en sistemas? Bueno, pues como te digo, en ese momento Florencia uno tiene una mentalidad muy corta, entonces uno lo que en ese momento piensa es, bueno, hay que estudiar algo que te dé dinero. Entonces en mi región las carreras más prominentes lo que te da esa oportunidad era estudiar Derecho o la Ingeniería de Sistemas. Entonces pues yo decía, bueno, el Derecho es muy interesante porque me gusta hablar y toda la cosa, pero no, me gusta leer, entonces pues nos vamos por el campo de la ingeniería. Y casi no lees. No, en ese momento no, en ese momento no. No, no digo, o sea, leyes es pura lectura. Uy, sí, y lea, y lea, y tienes que volver a leer, ¿no? Porque se actualiza una ley, tienes que volver a leer, es algo muy constante. Oye, pero antes de entrar más en detalle en tu historia personal, yo quiero saber, Jesús, que me digas exactamente qué es el programa de Trabajadores Calificados que fue por medio del cual José David entró a este país. Luis, uno de los programas que existen y que muchos colombianos, por alguna razón, que yo todavía descifro, históricamente, desde que yo comencé como consultor, ir a hacer visitas en el 2020, hace ya 23 años, pues yo llegué... ¿Pesaste a los 8 o qué? No, no, a los 10 años empecé. Me encontré con que muchas personas ya tenían ese instinto, ese gusto de emigrar a Canadá, cosa que en México no, normalmente piensan emigrar a los Estados Unidos. Y segundo, que me descubrí también que muchas personas ya tenían ese gusto por aprender el francés. Es que fue un lugar en donde, pues yo comencé a ver esa posibilidad de que las personas pueden emigrar aquí a Canadá. Y bueno, el programa consiste en que hay una selección por parte de la provincia donde va a dar una invitación para que vengan a vivir aquí a Quebec. Es decir, que la provincia va a tener la oportunidad de decir, yo quiero que este candidato venga, yo le doy su autorización y el gobierno federal, Canadá, va a hacer la admisión de residencia, solamente haciendo un examen médico y criminal. Claro que para el Quebec, hasta el 2015, yo decía, Luis, eran los años maravillosos, porque solamente aplicabas, si tenías un amigo, te daban puntos. Si tenías niños, te daban puntos. Si decías, bonjour, je m'appelle, te daban puntos. Ya, entonces, bienvenido a Canadá. Igualito que ahorita, ¿no? En la entrevista. No, ya veremos. Ya veremos toda la aventura de David cómo le ha ido. Pero bueno, eso era en esa época. Posteriormente, el gobierno hizo un cambio y comenzó a hacer una exigencia mayor en cuanto a los criterios, que al día de hoy son tener un nivel B2 de francés oral. No es como a nivel federal las cuatro habilidades, que sería la comprensión y la escritura. Y también van a tener puntos la edad, la formación, y es lo que hace que sean seleccionados e invitados. Pero les quiero decir que para un colombiano o para un latino, para comenzar, no es tan obvio tener un buen nivel de idioma del francés. Y también, pues, cumplir con los criterios. Pero para eso estamos, para acompañarlos. Oye, oye Jesús, antes de... Ahorita vamos contigo, pero es que si tengo una pregunta en base a los años maravillosos de Canadá. Antes, ¿cómo eran con el francés? ¿Eran, como ahorita, tan nacionalistas con el francés? ¿Había tanto interés en preservarlo? ¿O no? ¿O había más apertura con el francés? Bueno, recordemos que las políticas migratorias son en relación al partido que está en el poder, ¿ok? Es decir, el partido liberal, pues, es un partido en la cual, pues, sí exige el francés porque es una prioridad, cuestión de identidad nacional de la provincia de Quebec. Solo que en ese momento, pues, necesitaban y decían, quiero yo que vengan alrededor de 30, 40 mil emigrantes por año, ¿ok? Entonces, para no cerrar tanto la puerta, ponían las barreras no tan difíciles. Ahora, el nuevo gobierno dice, yo no quiero que vengan las personas acá y aquí yo les tenga que enseñar el idioma para integrarse. Que es lo que me doy cuenta. Si había vacantes, no sé, 50 mil puestos y después de 2, 3 años de inmigración hay los 50 mil puestos vacantes. ¿Pero por qué? Pues, porque las personas tenían que aprender el francés acá. Entonces, el nuevo gobierno que llegó, el actual, que es la CAC, pues, dice, yo no voy a permitir que vengan tantos emigrantes. Estamos hablando de que tiene una barrera muy limitada, unos 30 mil emigrantes, cosa absurda totalmente. ¿Pero estás hablando de Quebec o el gobierno federal? No, no, de Quebec, de la provincia, quien va a determinar los criterios y que el criterio del francés, pues, va a ser un criterio que lo subieron como para poder hacer más una emigración que ya venga a integrarse al trabajo. Que ya lo veremos ahorita con David. Que sería muy diferente, David, si hubiera llegado sin el idioma francés que con el idioma francés. Oye, José David, yo sé que Say Canada, la empresa de consultoría de Jesús, de migración, te ha ayudado en tu proceso migratorio. Pero, ¿podrías contarme cómo fue ese rol que jugaron en tu proceso migratorio? Uy, el rol fue de apoyo total. O sea, en momentos en que, pues, es un proceso largo, para los que nunca han hecho un proceso de migración, es un proceso largo. Y tú vas a vivir muchas experiencias. Y ahí estuvo Say para apoyarme en todo. En la parte lingüística, para mirar mi avance en los idiomas, en la parte jurídica. Inclusive, en charlas anteriores que tuvimos con Jesús, yo le decía, no, gracias a Say, hubo un momento en que yo dije, no, yo acá ya perdí. Yo ya no me veo en Canadá, o sea, ya no es lo mío. Y llegó Say y me dijo, no, pero ¿por qué? Mira, ya te falta poco, mira, anímate. Y entonces fue ese impulso, como ese golpecito que uno necesita para seguir avanzando. Y yo, oye, sí, hagámosle. Y entonces fue, lo que más me gustó de Say fue su claridad en el proceso. Mira, podemos hacer eso, eso, y ya está en la decisión de uno si lo quiere o no. Entonces, de verdad que Say me ayudó mucho. Fue un gran soporte. Y algo interesante que tenemos en el caso de David, como otros que hemos tenido, Luis, es que han sufrido algún tipo de fraude. En el caso de él, antes está bien engañado, ¿verdad? Antes de llegar con nosotros. No. Ah, entonces me estoy equivocando. Sí, muchas historias tiene eso. Muchas historias tengo por ahí. Pero no es la de David. En este caso, tu agente, que le mandamos muchos saludos a Yurani Cortés. Hola, Yurani, ¿cómo estás? Que ya la cajé, tío. Gracias a Yurani también. Aquí se encuentra David. Ese apoyo que le diste ha sido algo importante. Pero, ¿cómo fue que te inició ese deseo de decir? Bueno, ahorita veo que decías, yo viví en una población pequeñita en Florencia, ¿verdad? Que es, por cierto, está cerca del Amazonas, ¿verdad? Sí, estaban en la región amazónica, comparten Florencia es conocida como la puerta de oro de la Amazonía colombiana. Entonces, pues como les decía, uno en una ciudad pequeña tiene pocas aspiraciones. Entonces, por cuestiones de la carrera, a mí me tocó mudarme a Bogotá para tener una mejor oferta. Y ahí empezaron a crecer los sueños. Entonces, gracias a mis trabajos, tuve la oportunidad de viajar por primera vez al extranjero. Entonces, la primera vez que viajé fue a Perú. Y cuando uno ya viaja al extranjero, empieza a abrir todas las expectativas y ya quieres como más y más. Y luego, pues ya la aspiración fue a Europa, luego conocí Europa. Y cuando llegué a Europa, quería seguir más. Entonces, me puse a buscar por internet qué había más para mí y encontré el mundo mágico de Canadá. Ya no es el sueño americano, ya no era Estados Unidos. Ya es el sueño canadiense. Ya es el sueño canadiense. Entonces, me puse a ver, pues, internet. Y, pues, el primer error que uno comete cuando uno no conoce bien del tema de migración es creer todo lo que uno ve a primera vista por internet. Entonces, en ese momento yo decía, no, pues, Canadá es lo mío porque te van a pagar si no trabajas. O sea, toda la maravilla que te cuentan. Entonces, yo decía, no, metámonos a este proceso de migración con Canadá. Entonces, el primer contacto que tuve con Seed y Canadá fue, pues, bueno, toca asesorarme porque yo no sé cómo llegar hasta Canadá. Ni que la tenía visa ni nada. Entonces, busqué por internet y la primera compañía que me apareció por Google fue Seed y Canadá. Entonces, para mí eso fue una buena intuición porque yo digo, bueno, si aparecen de primeros, por algo será. O sea, tienen buena fama. Y eso que no estábamos pagando ahí para ponerlos en primer lugar. No, no, pues, es todo el tráfico de búsquedas que tienen. Oye, y ahí donde vivías en Florencia había carpinchos. Es una pregunta que me interesa bastante. Bueno, ¿carpincho para México qué es? Capibaras. Otra. ¿Tú sabes qué es un capibara? ¿El capibara no es un indígena? No, capibara es el roedor más grande del mundo. Lo que pasa es que TikTok ahorita está lleno de capibaras. ¿El qué? El roedor más grande del mundo. Ya, ya, ya. Empieza desde, a ver, desde El Salvador hasta... Sí, hay capibaras, sí, pero lo han de llamar diferente en Colombia. Sí. Ha de ser, sí. ¿Quién sabe cómo se llama? ¿Tú sabes cómo se llama? Centroamericano, sí. Sí, sí. Por ejemplo, nosotros tenemos un animal, el boa, sí. Hablando de roedores, tenemos un animal muy grande que tiene una cola muy larga. Nosotros de cariño le decimos chucha. Chucha. Ok. Sí. Oye, y regresando al tema, Jesús, yo me pregunto qué tan difícil es venir bajo el programa de trabajador calificado. Yo sé que es un proceso selectivo y requiere cumplir con ciertos requisitos, pero ¿me puedes explicar a cierto modo qué tan difícil es calificar como trabajador calificado? Sobre todo en la provincia de la provincia del Quebec. La provincia del Quebec. Ah, bueno, mira, ya encontré, ese es el capibara. Creo que sí lo conoces. ¿Cómo le llamas eso? Sí, es un capibara. ¿Chiguero? El chigüilo. Chiguero. ¿Sí los conoces? Sí, claro ¿Y si hay allá? Sí, claro Tienes que ir a Colombia En los lugares allá en las ciudades Yo lo comía Así como es la carne asada Ajá, llanera Le llaman llanera, pero le ponen en la madera No me digas que se comen los cachigüeros Es el animal más sociable del mundo Pero en la boca también es sociable Le llaman el chigüiro El chigüiro, sí Y tiene un saborcito suave Sí, suave, sí Muy apetecido Este podcast está en contra del maltrato a los capibaras Continuamos Pero son muy ricos Entonces Jesús, ¿qué tan difícil es Venir como trabajador calificado? Digamos que no es un programa Tan accesible para todo el mundo Por las exigencias que hay que tener De hecho, nosotros cuando las personas No tienen muchos perfiles para poder emigrar Y que tienen que trabajarlo a largo plazo Pues es el que les vamos a proponer De hecho, te diré que hasta algunos colegas de inmigración Como buscan algo rápido Como ven, es el estudiante Pues a veces también criticado Me dicen No, pero es que allá en Say Canadá Les hacen creer que el trabajador calificado Va a ser una solución Pues claro que es una solución Si tienes los puntos Obvio que hay que trabajarlos Y aquí está una muestra Que es realmente la solución Pero obvio que hay otros programas Que pueden ser también viables La situación es que se les acompañe Y que se logre Es exigente en el sentido, Luis De que al día de hoy Para que puedas tú tener esa invitación Ya no es como antes Que llenabas un puntaje y te aceptaban Sino que tienes que traer una plataforma Que se llama Arrima Que Arrima en el fondo Arrímatela, Arrima No, Arrímatela como Encuéntrate con alguien Arrime se llama Arrime Como Empalmar Más o menos En español sería eso Entonces sería como una plataforma Que se llama Empalme Que significa con ese nombre Que si hay perfiles Que van a ser potenciales Para Quebec Entonces te va a invitar Mismo si tienes los criterios Y los puntos No significa que te van a invitar Entonces esa es la complejidad Entonces es la parte Que hay que hacer como consultor En la cual sea tu experiencia Sea tu formación Vamos a buscar obvio Perfiles que sean admisibles No vamos a decirle a un abogado Pues sí Vas a contratarnos Y te van a admitir No es porque en abogados No se necesiten Sino porque no están En plataformas Que fácilmente puedan encontrar Un empleo aquí en Canadá Entonces Oye pero una de Cuando ustedes hacen la ¿Cómo se llama? La pre-evaluación La pre-evaluación, sí Es ¿Ustedes checan Si son admisibles o no admisibles A través de este programa? Claro Tenemos que hacer una pre-evaluación En la cual vemos Si su profesión Está en la lista De profesiones en demanda Y nuevamente No significa que porque Esté en demanda Ya te van a invitar Tenemos que ver también La cuestión de la experiencia De trabajo Tenemos que ver La edad Y trabajar fuerte En el conocimiento lingüístico Que técnicamente No es tan difícil Pero como dice precisamente David Uno se desanima ¿Sí? Que es lo que le ha pasado A varios Pero pues obvio Que estamos aquí Para acompañarnos La gran ventaja Es que nuestros Contratos de servicios Luis No son por tiempo Sino son por resultado En este caso No fue porque Les dijimos ¿Sabe qué? Ya se acabó el contrato Chao vaya Dios No, 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 no Hasta que no logres No te dejamos tranquilo Si tú ya tienes La toalla Bueno, después Decisión tuya Pero no fue decisión Que no sea posible Que puedas emigrar ¿Qué hacemos en esos casos? Cuando no están invitados Luis Se busca también Una validación De una oferta de empleo ¿Qué significa? Que si le metes al sistema Que hay un empleador Que está interesado en ti Se destapa el asunto Y te va a invitar Pero bueno Son formas De que puede ser La invitación De esta plataforma Arrima Para que te inviten Aquí a ser seleccionado Y hablando de requisitos José ¿Cómo te fue con el idioma? Me había dicho Jesús Que no se te daba Muy bien el inglés Exacto Yo mi primera Entrevista que tuve Con Jesús Entonces bueno Vamos a ver Cómo está tu proceso Entonces empecemos Con el inglés Y me empezó en inglés Y yo Bueno Más que inglés Para mí me sonaba Como chino Porque no entendía nada Entonces Don Jesús me decía Bueno Síguele Síguele Y en el próximo Seguimiento Pues miramos a ver Cómo va tu inglés Próximo seguimiento Y nada Pues porque en ese momento Pues No estaba juicioso No estaba disciplinado Pues para Esa parte del idioma Entonces La segunda revisión Con Don Jesús Peor yo creo Entonces Don Jesús Me dijo ¿Por qué no le das La opción al francés? Es más Próximo al español De pronto se te va mejor Entonces Me decía Recuerda que es tu sueño ¿De verdad quieres ir a Canadá? Entonces yo decía Sí Yo quiero ir a Canadá Entonces Métale ganas Y Ponte a estudiar Entonces ahí fue como Yo dije Bueno El inglés no es lo mío Entonces me voy a poner A estudiar francés Entonces me fui por el lado Del francés Y me fue un poco mejor Y claro Ya Pude ver resultados Y Y eso es lo que dice Jesús Es muy cierto O sea Si no tienes La parte del idioma Es un poquito complicado Que tu proceso avance Como tú quieres Porque Obviamente uno Cuando empieza eso Quiere que todo salga Rápido Rápido Que En cinco meses Seis meses Ya Llegan las maletas Recuerdo una vez Que la señora Trini me dijo Mira Esto es un proceso largo No quiero que te ilusiones Tan rápido Porque No es que Luego me digas Oye ya vendí el apartamento Ya vendí el carro Y ya estoy en Canadá Cuando no No tengo ni que ir a la residencia Entonces es un proceso Con mucha prudencia Y hay que manejarlo Sí En ese caso Lo que está diciendo David Es algo Que tenemos mucho En la empresa Es si no tienes un plan Bueno Obvio que al inicio No estaba con el programa Va de que ve Que estaba en una aplicación Que se llama Express Entry De verificar la evaluación De su perfil Vía el inglés Pues buscamos la otra Estrategia que le pueda resultar Y pues encontramos La cuestión en francés O en algunos Si tienen familiares Alguna oferta de trabajo Va a ser algún otro tipo De provincia No significa que A fuerza nos casamos Por hacer un programa Si no es exactamente El que como vemos Que se va desarrollando Va evolucionando la persona Porque para todos No va a ser la misma receta Muchos buscan Y van a un consultor Van con un amigo Van con un vecino ¿Tú cómo le hiciste Para que yo le haga igual? Beh, error Porque no existen Dos seres humanos iguales El aprendizaje es diferente Tus habilidades son diferentes Entonces Mismo si el objetivo Es llegar a Canadá No significa que es La forma de llegar De la misma manera O sea que no existe El ingrediente secreto No El ingrediente secreto Está en ti Está en tu interior Y solamente nosotros Lo hacemos descubrir Exacto Te potencializan Te potencializamos Oye José ¿Y cómo ha sido Tu relación con tu familia Ahorita que llegaste acá? Yo sé que Bueno Yo todo lo que sé Es porque me lo pasó Jesús el chisme Ah bueno Sé que eres el hermano menor Y que tu mamá Se preocupa mucho Mucho por ti ¿Cómo ha sido ahorita Este proceso Que estás llevando Aquí en Canadá? Sí claro Yo soy el menor De la familia Entonces claro Es el chiquito El chiquito Y por ejemplo Mis hermanas Cuando estaba en Bogotá Muy pendientes de mí Decían Bueno ya comió Entonces imagínese Ahorita acá en Canadá Entonces tocaba como Ya tranquilizar Decían Vea yo ya soy un hombre Ya tengo que velar por mí Incluso Ustedes no van a estar Todo el tiempo conmigo Y además de que Yo entendieron De que Este paso que yo ya daba Era pues por una decisión Que yo ya había tomado Cosa diferente Es de que a mí Me hubiesen obligado A irme para Canadá También hubiese sido interesante Que a uno le obliguen A irse a Canadá Pero no Acá yo tomé la decisión Y yo listo Entonces eso también Ayudó como a calmarlas Como bueno Él va a estar bien Y además porque ya Esa es la tercera vez Como le decía a Jesús Ya la tercera fue la vencida Mi tercera venida acá A Montreal Y ya pues ya Conozco la ciudad Sé moverme Inclusive ahorita Tuve una anécdota Porque antes de venir acá A la invitación Me acuerdo que la primera vez Que vine acá A CEDI Canadá Para el tema legal Para asesoría Pues me fui a comer Un perro caliente Por acá cerca Y no sabía Peje inglés Ni francés Y la señora Se puso brava Porque no me pude Darme a entender De cómo quería El perro caliente Entonces la desesperó Y al final Llega a pasar ¿De qué nacionalidad era? ¿No te acuerdas? Tenía pura pinta De ser asiática Ah ok Bueno Eso es también El inglés que Y el francés que habla No digas que se les entiende Mucho eh Pero si muy poca paciencia Mira apenas fui a buscar Para mi hija mía Ajá Le gustan mucho Esas bebidas Que tienen perlitas De Ah si Los Wobble Tea Exacto Los Wobble Tea Entonces yo llegué Y este Y me dice Oye acompáñame Porque mira Esa señora no me entiende No habla ni inglés Ni francés O chino No lo puedes creer Saqué mi Google traductor Y en chino Le dije ¿Cuál es el que es más popular Para los niños? Y me entendió Uy funciona Si la tecnología Ahorita está impresionante Como yo apenas llegaba A Montreal Mi primera vez No tenía pues plan de datos Tocaba señas Y todo eso Y ni así la señora me entendió Y al final yo dije No pues deme el perro caliente Que quiera Y efectivamente Me dio el perro caliente Que diera Y ahorita que volví acá Volví al mismo local Ya le dijiste Je m'appelle José David Usted es el rapel de moi Quiero un hot dog Bueno quiero decirles Para los que no son colombianos Perro caliente Es un hot dog Ah si En toda América Se le dice hot dog No pero En México no se dice perro caliente Se dice hot dog Ah si pero por eso digo Que significa Bueno Y ahorita ya llegaste Le dijiste Quiero un perro caliente Y el que yo quiero Tabarnac Oye Tenemos aquí en el podcast Una sección Que se llama Tu primera vez Uy Uy Tu primera vez en Canadá Entonces te vamos a hacer Una pregunta Unas preguntas De como han sido Tus primeras veces Aquí en Canadá Ok Entonces ¿Quieres arrancar tú Jesús O arranco yo? Bueno arranca Arranca Luis Claro Bueno Sabemos que Colombia No tiene nieve ¿Verdad? Bueno a lo mejor Algunas partes de la montaña Sí claro ¿Cómo fue tu experiencia Ahorita con el verglá Que acabamos de pasar? Porque este podcast Va a salir como Un mes después De la tormenta de hielo Pero la tormenta de hielo Pasó la semana pasada ¿Cómo fue tu experiencia Con eso? Pues yo tuve la buena fortuna De que La tormenta fue el miércoles Yo llegué el jueves Pero estaba todo congelado No ya no No ya no Sí sentía frío No 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 Los árboles estaban congelados No Pues por mi barrio no ¿A poco? Entonces no te tocó verlo No no me tocó verlo Ni sufrirlo Ni en el avión Te quiero decir Que acaba de llegar El 6 de abril Estamos hoy Sí sí Estamos aquí 13 O sea una semanita tiene Y el verglá ya pasó hace Hace una semana Pues sí Bueno o sea una semana En lo que estamos grabando esto Sí Pero para cuando está saliendo Este episodio va a tener Como un mes Más o menos O sea que Vivimos en el futuro O en el pasado Lo que sí es que Lo que sí es que No le tocó el verglá Bueno entonces ¿Cómo fue tu experiencia Con tu primer nevada? Porque si has visto nevar Sí claro Acá La primera vez que vi nevar Que sorprendido Fue en Europa Pero acá Tuve más tiempo Entonces Me quedé en noviembre Entonces Vi nevar Claro Nunca había caminado Y que la nieve me golpeara Yo decía Uy qué chévere ¿Pero qué tipo de nieve fue? ¿Te acuerdas? No Pues muy poca experiencia Con la nieve Entonces no sé Cómo se llamaran ¿Te molestaban los ojos O no te molestaban los ojos? Sí siempre Siempre Entonces era Era como hielito Hielito Bueno Entonces Entonces a mí me tocó El hielito Entonces caminaba Y era chévere Porque pues esa sensación Por primera vez Ya el segundo día Ya no era tan chévere Porque ya no podías caminar bien No A mí me encanta caminar en la nieve Sí Bueno Ahorita cuando ya Como ya nos vamos a quedar acá Pues la idea es disfrutar Jesús es un pingüino Jesús empieza a nevar Y se sale a la calle Yo Luis cuando yo llegué aquí a Canadá Todavía ni siquiera estaba El invierno Cuando yo tenía mis esquís Y mis botas de esquí Estaban ahí en la pared Esperando que cayera la nieve Pero bueno En este caso David Cuéntanos Vamos a hablarnos de tiempos Porque no fue rápido este proceso Pero cuánto tiempo Para que las personas que nos escuchan Estén preparándose No, no Pero estamos en tu primera vez ahorita Ah, perdón Perdón Te toca preguntarle Pregunto la primera vez Sobre su vida amorosa Ah, ah Primera vez Entonces dice Eh Déjame verificar Bueno Es que me puse la pregunta No, espérame Déjame Déjame explicarte Nosotros normalmente el podcast Eh Lo hacemos De una manera mucho más fluida Lo hacíamos como Obviamente hacíamos una investigación Antes del tema que íbamos a tocar Pero era una manera más abierta Pero ahorita Con Con tal de darles un mejor Eh Un mejor producto Vamos a decir Bueno, no Un producto Un mejor podcast A nuestra audiencia Estamos guionándolo Pero para nosotros es difícil Porque ninguno de los dos Es conductor Entonces Es la primera vez de ustedes Es nuestra primera vez Ya ves Jesús Para toda una primera vez Es la primera vez que tenemos un guión acá Entonces si nos ven bajando los ojos Es porque estamos haciendo La tarea Pero a ver Entonces le pregunto ¿Ya la encontraste o no? Ya la encontré Bueno, en la cuestión de De que el soltero Pero hablamos de la primera vez No, porque él ya ha estado aquí Ya ha estado acá Sí Y tu choque cultural ¿Cómo fue esa llegada culturalmente hablando? Sí Que bajabas del avión ¿Y qué fue lo que te extrañó? Hubieses Como nuevo, interesante Bueno, yo bajo del avión Y bueno, el primer nervio era Bueno, que no me vaya a perder Porque en ese momento Pues ni el inglés Ni el francés Entonces yo, bueno La clave es llegar donde tengo que llegar Entonces el primer obstáculo que tuve Fue la oficina de migración Porque pues Era mi primera vez en Canadá Entonces las preguntas Recuerdo que casi no me iban a entrar Porque era pregunte, pregunte Y como no era ni en inglés Ni en francés Que había la respuesta Entonces como que Mmm, ese muchacho de verdad Que sí viene a eso Pero la primera vez que viniste ¿A qué viniste? A estudiar francés A estudiar francés Ah, ok, ya sé Y entonces, claro Entonces Ese fue el primer choque Como bueno Nunca me había sentido Tan interrogado en mi vida Como bueno ¿Y por qué tal cosa? ¿En serio? Muéstrame tal, 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 tal Y al final pues Al mostrar todos los documentos Me dejaron pasar Y pues llegué a la casa Entonces El primer choque cultural En Colombia Tú entras a la casa Y no tienes que quitarte los zapatos Acá yo entré Y la señora como Los zapatos Y no Y se molestan Y se molestan Y sabes qué Lo peor del caso Es que a los tres días Ya agarraste esa costumbre Y tu mujer te dice Quítate los zapatos Y hablando de mujeres Yo sé que eres soltero ¿Verdad? Sí Cuéntame Tu primera experiencia ¿Has tenido ligues aquí? Bueno Pues así que ligues Ligues Pues sí ¿Cómo has tenido las experiencias De salir y conocer gente Aquí en Canadá? Sí Pues por temas de la escuela ¿Alguna que beca por ahí? No, mira que por las dos experiencias Pues como han venido Por temas de estudio De estudiar idiomas Entonces han sido con la escuela Ok Pero en la escuela pues Todo el mundo quiere aprender Y la mayoría son latinos Entonces me he encontrado Muchas chavas Como dicen De México Ajá Entonces he salido mucho Con mexicanas A la disco Y hablar Como un paseo por el parque Inclusive salí una vez Con una chica de Suiza Y me pareció curioso Porque pues ella tiene Un nombre muy latino Ella se llama Lorena Entonces claro Para mí Lorena Es una latina Y una vez que salimos a caminar Le hablé en español Y ella como ¿Por qué me hablas en español? Ay verdad Lorena Lorena Pero sí Pero sí O sea Acá pues Tienen la oportunidad De la integración cultural Eso es lo que me gusta mucho De Montreal Acá encuentras muchas personas De muchas partes del mundo O sea No imaginas Por ejemplo También el choque cultural También Lo aprendí a dominar Porque pues Por ejemplo Yo pensaba No Tú eres joven Todos somos latinos Y vamos como Por el mismo camino Nos gusta la misma Exacto O sea Yo soy joven A todos los jóvenes Le gustan La fiesta Ir de parranda Pero no Ese chulo Que a los mexicanos Le gustan unas cosas A nosotros Los colombianos Nosotras Que ecuatoriano Nicaragua He conocido Muchos personales Y eso también Es lo bonito De sus procesos O sea Yo pensaba Que yo solamente Iba a enviar papeles Y ya Pero no Vilumbre Que tenía que prepararme Y en la preparación Encontré Este tipo de experiencias Como conocer personas De otro mundo Alemanes Suizos Mexicanos Y ahí vamos aprendiendo Y compartiendo Pues Cada una de las experiencias Oye ¿Y ya estuviste en verano aquí? En verano sí Acá me la pasó Acá en verano Las dos veces Había salverano Ah sí En verano Ah o sea en invierno Bueno pero es que Has llegado por cuánto tiempo La primera vez Fue seis meses Entonces llegué en mayo Y me fui en noviembre Y la segunda vez Fue por cuatro meses Llegué en agosto Y me fui también En noviembre Antes que llegue la nieve Sí ya empezó a nevar Un poquito Y todo eso Inclusive El año pasado Que llegué acá La primera nieve No sabía Que acá en Montreal La tradición es que Cada vez que nieva Por primera vez Hay que comer Croazón Y chocolate Esa tradición Yo no me la sé Lo aprendí en la escuela Ah sí Yo creo que Y la tradición La hizo la dueña De la cafetería Sí sí Acá Oye Y este Ahorita ya estás trabajando Como ingeniero Bueno vamos a terminar Con la sección ¿Cómo fue tu primer otoño? ¿Ya has visto el otoño en Canadá? ¿Has ido a Mount Tramblein en otoño? Sí claro Ah no En otoño Ah sí 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 En otoño sí Estaba pensando en el verano Pero sí es muy bonito El color Las hojas ¿Habías visto esos colores alguna vez? Nunca Y eso es lo más bonito Lo más bonito del otoño O sea Ver los colores Nunca he ido a Estados Unidos No sé Pero igual Pregunté A una chica mexicana Que si tuvo la oportunidad De estar en Estados Unidos Ajá Que si el otoño Era igualito Y ella me decía No Acá el otoño en Canadá Es muy muy hermoso No es que aquí los serables Son los que le dan ese color ¿No Jesús? Pues sí es el tipo de No son coníferas exactamente Sino son hojas Son árboles con hojas Que es el típico del símbolo de Canadá El erable De maple Y entonces Toda parte La costa este Eso es Paz que yo parlo francés Ok No me maple Maple no No maple syrup El erable El erable Oui en francés Ok Entonces En estas partes En esta costa este Pues está Toda esta zona Que por cierto En la parte norte De Nueva York De Nain Hay problemas Ya por el cambio climático En la cual Pues nos va a afectar a todos Pero bueno Hay que disfrutar por el momento Como Los colores Y hablando del maple ¿Sabías que el 75% del maple del mundo Sale de aquí de Quebec? Sí Sí, claro Y es una mafia Y es una mafia La mafia del poder Oye ¿Qué es una mafia? Porque por ejemplo Yo me acuerdo En una clase de inglés La profesora No, que acá en Montreal Hay una mafia Y yo una mafia Y yo me imagino Pues las mafias Como son en Latinoamérica Libro, armas y todo ¿Tú crees que te van a decir ¿Qué pasó, piro? Algo así Estás invadiendo mi territorio Vete de aquí Pero no Entonces yo decía La profesora Venga y qué mafia O sea, qué tráfica La mafia básicamente Es un sindicato Que controla La distribución del maple Y como hay mucho Bueno, mucho maple aquí Ellos controlan la distribución Y compran el maple Por ejemplo De Vermont Compran el maple De muchos lados Y ellos son los que distribuyen el maple Tienen un monopolio Tienen Sí, es básicamente Pues es el 75% del maple del mundo Imagínate El maple se consume En todo el mundo Sí Y por cantidades industriales Y hablando de industriales ¿Ya encontraste trabajo Como ingeniería de sistemas? Pues yo unas semanas Yo no sé Yo estoy preguntando A lo mejor ya encontró Pues ya he tenido Un par de llamadas Entrevistas Y pues la próxima semana Espero ya concretar Algunas de las que tenga Y ya empezar A disfrutar De esa residencia permanente Que nos costó un poquito Un poquito Efectivamente Estábamos conversando Que nos conocimos En el 2017 ¿2017? Sí Todo empezó Y entonces comenzaste Mi hijo nació en el 2016 Imagínate Y ya anda diciendo Las cariñosas Ahorita Se va muy rápido el tiempo 2017 Y ahorita llegaste O sea que Canadá es para el que persevera Correcto En el caso del programa Trabajador calificado Sí Hay que perseverar bastante Y Tener un buen acompañamiento Ahora En el caso tuyo Pues fue gracias a que tú No te desanimaste con el idioma Correcto Sí porque esa es la principal barrera O sea Lo que dice Jesús Es muy cierto Yo empecé en el 2017 Con todo el proceso de migración Me da las asesorías Que hay que empezar a enviar papeles Y toda la parte Y el gran error mío Fue que Pues había dejado la parte Del idioma a un lado Y cuando ya la retomé Y cuando O sea me puse las filas El proceso fue avanzando rápidamente Entonces ya me di cuenta Que el error era mío Entonces Hay que ser perseverantes Porque como Lo que dice Jesús No sé por qué En ese momento En mi cabeza Me pasó de que no Yo tengo un contrato Con Seguir Canadá Se venció Y ya perdí todo Cuando Reitero lo que dice Jesús No acá es hasta Conseguir el objetivo Entonces Yo Con esas palabras Me motivé más Y dije No ya me falta muy poco Vamos a sacar el idioma Me tocaba hacer Muchos sacrificios Yo era de los que Me ponía a estudiar francés A las 2 de la mañana Porque yo me distraigo Muy fácilmente Ok Entonces Si yo me ponía a estudiar Por la tarde O en la noche No sé Abría el Facebook O el WhatsApp Y ahí me quedaba la clase En cambio yo Yo decía Me conecto a las 2 de la mañana No hay nadie No tengo con quien hablar Me concentro un poco más Entonces ahí Eso también me ayudaba mucho Mira eso es determinación Sí Y eso es un Y hoy estoy viendo El resultado El resultado El resultado del sacrificio Oye Jesús ¿Tú crees que hay como un tiempo Predeterminado Para acceder Bajo este programa? O sea como que el proceso Toma no sé Un año Dos años O depende de cada caso Pues el problema No es tanto La cuestión De tener el puntaje Sino es la posibilidad De que seas invitado Entonces Ahorita Esperemos Que en los próximos años Se va a abrir más El número de candidatos Y están muy interesados Sobre todo En la parte de América Latina Son muy atractivos Los latinos Y de hecho En la feria de empleo Que hablaremos en otro momento Pues en Colombia Están trabajando fuerte Para atraer Mucho trabajador Aquí a Canadá Y hay mucho profesional Que está desarrollando Pero digamos que Un proceso regularmente Puede tomarte Dos o tres años Aunque no es rápida Decir la residencia Luis Porque un estudiante Que tiene que pagar No sé Treinta y cinco mil dólares Como mínimo Una carrera Tiene que ser dos años Trabajar otro año Y al mínimo Tener una aplicación O sea En Canadá Un estudiante Tiene que meterle La ficha cuatro años O sea Si en este caso David hizo cinco años Más o menos Pues no estuvo tan mal Su proceso No Mira Le quiero compartir Los tiempos O sea Yo empiezo 2017 Pero colocándome Firme O sea Para mí El proceso Comienza Cuando ya domino El idioma Ya tengo mi certificado De la alianza francesa Para mí Ahí es donde empieza El proceso Porque ya me inscribo A la plataforma Rima Y eso fue En el dos mil veintiuno Ok Y la provincia Miró mi perfil Me dijo Oye Me gusta tu perfil Te invitamos A que lo formalicemos Pagues Y enviar los documentos Para mirar Si te podemos Invitar o no Entre que me inscribí En la plataforma Arriba Y cuando recibí Mi invitación Para vivir Acá en la provincia Pasaron dos meses Nomás Fue rápido Entonces claro Ya con eso Ahí la señora Trin y mi asesor Ya tenemos La invitación Hagámosle a la residencia Obviamente Si tienes la capacidad Económica Porque toca Pagar ese proceso Yo le dije Pues si ya Ya estamos acá La idea es Ya nos metimos Metamos Pues si ya el último jalón Ya si Entonces claro Y yo Pagué La residencia O sea La residencia mía Empezó en noviembre Del dos mil veintiuno Y ya en marzo Me solicitaron Los antecedentes judiciales En agosto Del dos mil veintiuno Me solicitaron Los exámenes médicos En septiembre Ya me pidieron El pasaporte Que esa es la gran señal Que normalmente Es de que Ya te van a aprobar La residencia Te la van a entregar Exacto Y en diciembre Del año pasado Me oficializaron La residencia O sea que técnicamente Fue como un año y medio Exacto Dos años de procedimiento Pero el problema Más difícil Fue la cuestión De el idioma Pero su trámite Fue rápido Exacto Su trámite fue rápido O sea realmente Fue un año Año y medio Más o menos Oye y en el tema Bueno esta es una pregunta Para los dos De la homologación De estudios ¿Cómo es? Y si ya estás tú Ahorita en la orden De ingenieros Bueno la homologación Fue el primer proceso Me acuerdo tanto Que hicimos Con CEI Canadá Y no se demoró nada O sea mucho Se demoró como un mes Y pues solamente Fueron pues enviar Mis documentos Traducirlos Y ya recibí un certificado En donde el gobierno En donde el gobierno De Canadá Me decía Mira para nosotros Tú eres genio De informática Eres administrador De empresas Y eso también Me ha ayudado mucho Jenny Jenny Genio genio Jenny Ingeniero Y eso también Me ha ayudado mucho Porque pues Cuando yo soy En mis entrevistas De trabajo Me preguntan Por los que soy homologado Y los muestro Y entonces me dicen Muy bien Entonces a ellos Les ayuda Como a aterrizar En donde yo puedo Apoyarlos Exactamente Y aparte Pues tenemos Nosotros un servicio Adicional A todos nuestros clientes Que los referimos A una orden profesional Ya que estás acá Te dieron ya Una cita ¿Verdad? Y muy motivante Simplemente Como apenas Llegué Entonces me estoy Como acomodando Todo la parte económica Como Pero yo ya tuve una charla Con la asociación Latinoamericana De ingenieros Acá Y me mostraron Todas las ventajas De estar en la La asociación En ¿Es asociación O sindicato? En No, es una mafia Es una mafia Sí, sí Es una mafia La mafia de los ingenieros Sí, la mafia de los ingenieros La mafia de los ingenieros No, es nuestro amigo Carlos Hilarión Ah, claro Carlos Que está buscando para Y tiene una red En todo Canadá De todos los ingenieros Así es que si usted Quiere una información Busque asociación Latinoamericana De ingenieros O vaya y escuche El podcast de ingenieros En general Oye, también Ese podcast está muy bueno Sí, mucha información Interesante sobre los ingenieros Y eso te dio pautas ¿Verdad? Sí Y como les digo O sea, yo ahora soy motivado Y simplemente es que Trato de organizarme Para entrar rápidamente A la orden de ingenieros De acá hay que ver Oye, pero ¿a ti te conviene Merteles en la orden? No sé ¿Qué es lo que te dijo Carlos? Sí Por mi proyecto de vida A largo plazo Me conviene mucho Porque él me decía Pues tú como ingeniero Entonces les voy a explicar Rápidamente El caso que él me decía Tú tienes que desarrollar software Entonces pues No necesitas ser ingenieros No necesitas estar en la orden Porque pues tú haces un software Y si por ejemplo Trabajas para un banco Haces un software Pues no hay como Personas damnificadas por eso En el sentido Que salgan heridas Ni nada de eso Porque pues Si dan mucho Van a perder plata Pero no van a A lastimar personas Ni nada Cosa diferente Es que si haces un software Para la parte Agronáutica Entonces ahí sí Necesitas estar en la orden Porque si haces mal El software El avión se va a caer Entonces ahí sí Necesito estar en la orden Pero también me habló De más Que son mis expectativas Que es ya ser como Un administrador De proyectos Gerente de proyectos Y pues para esa Para desempeñar ese rol Necesito estar en la orden Ok, ok Y además de que Las ventajas de conexión Como lo menciona Jesús De estar ahí conectado Imagínate Tú no estás solo Que en el día de mañana No sé Hay una oferta En otra provincia Y la red te dice Oye mira Acá hay un perfil Y tú lo compres Te puedes ir Y la información Va a llegar hacia ti Sí Entonces la ventaja Que tratamos De a nuestros clientes Ponerles también Los contactos profesionales Para que se vayan desarrollando Sobre todo en el área De la ingeniería Y algo interesante Que ya es reciente Permanente Te mismo Si es un programa Por Quebec O si hagas un programa Por una provincia Que no sea Quebec U otra También tú tienes La libertad De vivir y trabajar En cualquier parte de Canadá O sea que Te puedes mover No significa que Porque es un programa Por Quebec Tiene que vivir en Quebec ¿No? Ya él es canadiense Y ya puede Bueno no es canadiense Es Residente permanente Todavía Le faltan dos ¿Cuántos mil cincuenta días Para poderse volver canadiense? Para hacer el parte Porque acá va a llegar La ciudadanía La ciudadanía Sí, sí, sí Oigan pues Muchísimas gracias José Por habernos acompañado ¿Algo más que quieras agregar? No, nada Te vas a ser youtuber Mis amigos me dicen Que me iría muy bien Pero bueno Vamos a ver Uno nunca sabe Pero no Mira La invitación es de que De verdad Si a las personas Que están escuchando Este podcast O nos están viendo De verdad Que si quieren migrar Hay que Colocarle todo el empeño Y como en todo proceso Van a tener altos y bajos Y la idea es perseverar Mira que Mi proceso fue largo Pero Ahorita voy a empezar A recoger Todos esos frutos Que empecé A cultivar Mucho tiempo Años atrás Y además de que Una experiencia Que no solamente Te va a servir Para Para la migración Sino que te va A retroalimentar Como te decía Nunca en mi vida Pensé como Relacionarme Con personas De otros países Aprender otras culturas Y eso te ayuda Este proceso De migración Por ejemplo Hace poquito Estuve en Suiza Invitado por un amigo Imagina ¿Quién se da el lujo De vivir en Suiza Ese país tan caro Y por invitación De un amigo Que conocí acá en Canadá Entonces cosas que Que te van a ¿No era Lorena? No Lásicamente Lorena Pero bueno Esa es una historia Que aún no termina La de Lorena Por lo que veo Seguiremos más adelante Veo cierto Cierto Dolor ahí Cuando las de ella Se ve en tu cara Oye Jesús ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar Acey Canadá Señor Hernández? Dígame Bien pues Nosotros tenemos Varios Canales de comunicación En la cual Tenemos nuestros podcasts Como el día de hoy También tenemos Acey Responde Abrimos nuestros micrófonos Para responder las preguntas Y ahí ustedes Pueden Haber un formulario Para llenar Su información Y tenemos también Hasta consultas gratuitas En el sentido de Compartirles A quienes tengan Un buen perfil Entonces Vean En nuestra página SeyCanada.com Hay varias formas De poder Estar en contacto Con nosotros Pero lo más importante Es No necesita usted Un consultor ¿Verdad? Usted puede ir A la página De Migración Canadá Hay toda la información Pero bueno Hay una gran diferencia Entre poder estar acompañado O que Quitarle esos miedos Esos temores A modo de que usted Tenga la tranquilidad Y seguridad De que pueda llegar Al final con éxito Y te faltó decir Que tienen Prevaluación gratuita Tenemos Prevaluaciones gratuitas En la cual Pues tratamos de A los que tengan Un buen perfil Tratar de ayudarlos A motivarlos Y en algo Les podemos ayudar Y colaborar Estamos aquí Para servirles Y que bonito Y nos vemos en el próximo